La mayoría de las personas ubicarían a los delfines entre los primeros. Pero, ¿son los delfines tan inteligentes como creemos? En el Dolphin Research Center en Grassy Key, Florida, Katie Donegan ha dedicado su vida a construir lazos con estos increíbles animales. El centro alberga a 26 delfines mulares rescatados y rehabilitados y sus crías. Me encantan. Los considero como mi familia, está claro. Y Katie espera entender exactamente qué tan inteligente es su familia. Hay muchas cosas que aprender sobre estos animales. Los cerebros de los delfines son enormes. Pesan alrededor de 2 kilos. El de un humano, cerca de 1.5. Sus magníficas mentes les permiten lograr algunos comportamientos notables que solo los animales más inteligentes pueden hacer, como imitar. Este es Tanner. Tiene 16 años. Tanner es excelente imitando, ¿verdad? La imitación es un signo evidente de inteligencia avanzada. Junto con los humanos y los simios, los mamíferos acuáticos, como los delfines, son los mejores en ese sentido. Katie le ha enseñado a Tanner a imitarla por una recompensa. Es tan inteligente que puede imitar incluso movimientos sofisticados. ¡Guau! ¡Muy bien! Y no es solo Tanner. Los delfines mulares salvajes también han aprendido a imitar por su cena. Este grupo en la costa de Florida ha perfeccionado una técnica de caza muy especial. Una hembra levanta una red de barro con su cola alrededor de un pequeño grupo de peces. Mientras ella estrecha el círculo, los peces atrapados tienen un solo camino que recorrer. Subir, directo hacia las bocas de los otros delfines que están esperando. Este comportamiento radical se ha transmitido de generación en generación. Los delfines jóvenes observan a sus padres y los imitan. Los niños pequeños aprenden de la misma manera. ¡Ahora! Tanner ha desarrollado una manera de imitar que incluso está fuera de nuestro alcance. ¡Bien, Tanner! Puede imitar a otros delfines sin siquiera poder verlos. Intentémoslo. ¿Cómo vas a pensar? Un par de gafas de succión suave deja a Tanner a oscuras. Él sabe que si parpadea de la manera correcta, puede quitárselas de inmediato. Pero disfruta muchísimo de estos divertidos juegos de resolución de problemas. Katie también deja caer un pequeño hidrófono en el agua para escuchar lo que está pasando debajo de la superficie. Otra investigadora le avisa en silencio al amigo delfín de Tanner, AJ, para que realice una serie de movimientos. Hmm. Incluso sin su vista, Tanner imita correctamente a AJ. Una y otra vez. ¡Sí! ¡Eres el mejor! Y Katie sospecha que sabe cómo. Podría estar escuchando el sonido característico que tiene el movimiento. Debajo de la superficie, el hidrófono capta chapoteos de AJ y también lo hace Tanner. El sonido viaja cuatro veces más rápido en el agua que en el aire. Y el nervio auditivo de un delfín es más o menos el doble de ancho que el del ser humano. Por lo tanto, puede procesar el sonido mucho más rápido. Al igual que nosotros reconocemos el sonido de las manos aplaudiendo o los pies pisando, Tanner podría descifrarlo solo escuchando. Muy bien. Imitar. Es tan inteligente que escucha los movimientos de AJ, los entiende y los imita al instante. ¡Perfecto, amigo! Por una recompensa, por supuesto. Pero ahora, Katie quiere hacerlo mucho más difícil. Bien, una vez más. ¿Estás listo? Los delfines están en sintonía con el sonido de otros delfines en el agua. Entonces, para hacerlo más difícil, sale AJ y entra uno de los compañeros de Katie. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? Se le ha dado en secreto una acción para que realice en el agua que Tanner tiene que imitar. ¡Guau! Increíblemente, Tanner sigue siendo capaz de imitar cada acción. Una vez más, el hidrófono ofrece una pista de lo que está sucediendo. Cuando está listo para imitar, Tanner envía una serie de sonidos, lo que se conoce como ecolocación. Son capaces de emitir sonidos de alta frecuencia, ¿qué suenan así? Los sonidos rebotan en un objeto, en este caso, el nadador, y regresan a Tanner. Con ellos, puede construir una imagen mental del sonido de los movimientos que debe imitar. ¡Puedes ver con el sonido! ¡Impresionante! ¡Muy bien! Tanner es tan inteligente que puede evaluar instantáneamente un desafío y elegir la mejor manera de lograrlo. La ecolocación es un sentido que, por lo general, no está encendido. Entonces, Tanner tuvo que tomar la decisión de encenderlo como una linterna. Ese tipo de flexibilidad con la imitación nunca se había visto a parte de los seres humanos. La ecolocación de Tanner es tan precisa que puede usarla para identificar incluso objetos pequeños. Ahora Tanner nos mostrará cómo se hace, um, usando estas gafas, mientras busca este anillo que lanzaré. El anillo se hunde hasta el fondo del agua. Y Tanner tiene los ojos tapados. Y, como no puede ver, tiene que tomar la decisión de activar su ecolocación para navegar y encontrar ese anillo de buceo. Tanner también fue capaz de encontrar el anillo en esta prueba. ¡Buen trabajo, Tanner! ¡Sí, muy bien! ¡Buen chico! Con su ecolocación pueden conseguir todo tipo de información. Pueden identificar el tamaño, la forma, e incluso parte de la composición de un objeto a unos 70 metros de distancia. Es casi la misma distancia que la envergadura de un Boeing 747. Cuando los delfines se están ecolocalizando, los sonidos que emiten desde su melón pueden rebotar de diferentes objetos en su entorno. Y son capaces de procesar esa información. De hecho, vuelven a ellos a través de cavidades llenas de grasa en su mandíbula. Luego los procesan a través de su oído medio e interno. Y después pueden construir una imagen mental, literalmente una imagen en su cerebro de lo que ellos ven. Está claro que los delfines no solo son tan inteligentes como pensamos, sino que son incluso más. Pero por lo que podemos decir, están demasiado ocupados jugando como para pensar en ello. Tú, te estás divirtiendo, ¿ah? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!